Acordamos con la CGT sostener una posición unificada en torno a los 1.600 pesos. Esto tiene que ver con la necesidad de seguir apostando a que la rueda de la economía la mueva al nivel de consumo popular que siguió creciendo en nuestro país. Son 86 pesos aproximadamente por día en el bolsillo de un trabajador sin carga de familia, que eso es lo que establece el Consejo del Salario Mínimo. Y con la CGT vamos a plantear también otros temas como es la segmentación injusta que se hace de la percepción del salario por hijo para aquellos que ganan más de 4.800. Queremos discutir el tema del mínimo no imponible, el tema del trabajo en negro. Hay una agenda que la vamos a desarrollar en común porque las dos centrales unificadas pueden tener una fuerza que hasta ahora no había tenido el movimiento obrero en nuestro país.